Soy de Año Soprano, disfrutándote a un santo Me inspira la guerra, el marco de reparto Los piesos de la tierra, yo no tengo un Lambo Pero me cubre el manto de todo poderoso Agua milagrosa oculta en el fondo del pojo Dos calados de energía, dos calambres interrojos Estar más exitoso, se muere exitoso Ventos días, va a estar así con Tenochisolo Y la mejor compañía Y se las participan ¡Todo el mundo en lazo por la Camila y yo! ¡Van a la Camila! ¡Venga, díselo! ¡Yo, yo! He presido a la patrulla X para hacer un cypher Tu gesto son falsos como el de Mero, American Sniper El ritmo y yo somos primos como Macri y Carmen Tuve la ciudad andando a arreglarme Pollón entero, borbonita como Arche Bajando depresión, cambiando, tenemos depresión Con el corazón lleno de Pache Pero cuido del sabor de mi razón Como una visión de Pache El que vive sin luchar, sin querer progresar Está mirando al suelo dentro de una caja negra Yo nací menos diez mil esencial Y el segundo nacido que viene en el defensa Uno, pasión, no llena la defensa Tres, trabaja sin esperar de compensa Cuatro, consuelo y una situación intensa Pobre el pelo fuerte y no el camisa de puerta ¡Ven! ¡Báilame! ¿Qué pasa? ¡Báilame! ¡Es que lo movemos! ¡Vamos a y como nos juegan! ¡Mongares Fernández! El deprimento, premundo, disserano Edna, dos prueba al Pache ¡Qué Pache! Yo somos el lunes que, ¡emos la tierra y como ropa! ¡¿Quéози envoy Deus?! Somos la basura que engendra cultura y que otro se apropia Levantado hermano y hermana, demostrarle que el pecho es la valencia Que está bien, que te deja el pie ya ¡Aquí yo me acuerdo! Hola hermano, estás hablando con ese gitano Que bajo de tu futuro sin coger de la mano Todas cosas amoreales, dólares mentales Nos criaron desde que tengo dinero Tengo demasiadas manos y conexión El hielo se derritió, es el ciclo del agua Esa es la aplicación Tengo miles de demonios dentro de mi habitación Esas son las que no hay que pedirme del manzón Aún sigo matando a Bucarada El tipo de la son de esa misión va a diapetar pero no Aquí es a maniaco loco, la vequizora La vida da calada como un campo de amapora Tengo la misora, sincronizada con Dios Así que en acto boca, habla de mi socapo Uno tiene una nota, con 20 gramas de mi posesión Por poner la casa, la causa de tu adicción